Música Bienvenidos a la parte de... ...de... 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 ...con fin nos damos la cuenta... ...en el canal... ...y ahora vamos a jugar un poquito de... ...stample Para la gente, la semana que nos vemos en videos ...en Youtube, miren la... ...miren lo que ha mejorado la cuenta... ...les toma P... ...bueno miren... ...ya hemos conseguido bastantes skins... ...un poquito de épicas... ...ya vamos ya casi... ...consiguiendo esta... ...ya estamos a punto de conseguir esta la... ...la... ...algo...algo no hemos grabado... ...nos han salido los instrumentos... ...claro pero... ...creo que no...no grabamos... ...se que no fuimos de ocasiones... ...en Julio... ...bueno... ...vamos... ...vamos... ...vamos unirnos... ...y vamos a echar unas... ...1v1s... ...con Franco Craft... ...vamos...vamos a ver... ...que...vamos a ver... ...que skin lleva... ...que skin lleva mi estimado... ...ya o esta... ...la del volador... ...esta... ...no... ...veneta... ...ya vamos más o menos... ...una skin parecida... ...espe... ...la de Franco Craft... ...es voladora... ...y es una mujer... ...escriban en los comentarios... ...que skin creen que es... ...posen el vida... ...y a ver si... ...a ver si... ...a ver si... ...a ver si es cierto... ...es acaso estamos usando... ...un nuevo micrófono... ...no sé si se... ...no sé si se nota... ...vamos a hacer bastantes... ...bueno...bueno... ...y se va en otra ciudad... ...y se me mueran... ...oh... ...yo... ...oh... ...no, me ...banyakas... ...y el tiempo... ...y cuida... ...zeque mano... Gracias por ver el video. 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 Gracias.